Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de Mundo Danza. Soy Nadia Migale y juntos vamos a compartir una hora llena de música, entretenimiento, aprendizaje y mucha danza. Para comenzar queremos compartirles nuestra nueva apertura totalmente renovada y agradecer a Pragma Producciones, especialmente a Ezequiel Gashi, por su edición y magia. Así comienza Mundo Danza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!